Hola familia, bienvenidas una semana más al canal, vuestro canal. Mi nombre es Inma y bueno, hoy os traigo un vídeo con aquellas compras que hemos seguido realizando con la peque, con María, la segunda bebé, que viene en breve, ¿vale? porque cumplo el 16 de noviembre y creo que este vídeo se publicará más o menos por esa fecha, así que nada, os voy a enseñar algunas cositas tanto de higiene como ropita y algunas cositas más que nos han ido regalando pues en esta última semana así que empezamos Bueno, lo primero que os voy a enseñar relacionado con el tema de higiene, ¿vale? En el Mercadona, ¿vale? Es donde suelo comprar tengo el suelo fisiológico, ¿vale? La solución fisiológica son monodosis, la verdad que funcionan bastante bien con mi primera hija la usé y no tuve ningún tipo de problema es más, la sigo usando con ella para algunas cositas y bueno, pues en este caso quería también tener algunas para llevarme al hospital y ya tener aquí más reservadas para María, para la segunda bebé El precio es, quiero recordar que estaba entre los 3€ de todas maneras os lo pondré por aquí para que lo tengáis y vienen 30 unidades, así que está bastante bien Otra de las cositas que compro allí en el Mercadona son las razas no tejidas, ¿vale? Para el tema de la limpieza de ojos y la carita del bebé También estoy súper contenta con ellas las descubrí con mi primera hija y sigo comprándolas allí porque está muy bien de precio y bueno, este pack de 100 unidades, ¿vale? que está súper bien sale aproximadamente... no sé si es 1,50€ a 2€ más o menos así que las recomiendo también Con el tema de higiene seguimos con el aspirador nasal aunque yo ya tengo uno exactamente igual para lo que es la limpieza nasal de mi primera hija quise hacer una diferenciación con este tipo de cosas entre una bebé y otra así que en este caso, pues bueno, he vuelto a confiar en esta marca en Rinomé, yo estoy muy contenta con ello también tengo el spray y todo para ella y bueno, pues este en concreto lo compré en la parte para farmacia del Carrefour y aproximadamente, no sé pero creo que aproximadamente estaba en los 12,50€ o así, ¿vale? viene el aspirador con dos recambios, ¿vale? mira, lo voy a abrir con vosotros porque está todavía cerrado lo compré allí, ¿vale? y bueno, así es el aspirador con los dos recambios como recambio tengo más que utilizo con mi otra hija pues solamente compré lo que es el aspirador para tener uno para cada niña y bueno, relacionado así con el tema del bebé os quería enseñar, ¿vale? dos packs que nos han regalado, ¿vale? para el tema de cuando vayamos al hospital o cuando vayamos por allí del tema de higiene el primero es este, ¿vale? que es de Munchela viene con el gel shampoo está la crema hidratante y bueno, en este caso también la crema reparadora en este pack, a diferencia de cuando yo lo compré para mi primera hija viene también un producto nuevo que todavía no sé cómo funciona ni nada que se llama linimento y es para el tema de la zona del pañal es como un aceite, ¿vale? y se aplica pues en la zona del pañal y bueno, pues esto viene con un extracto de aceite de oliva virgen extra así que bueno, pues lo probaremos la verdad que yo para el tema de la rojece he usado en muchas ocasiones con mi hija el aceite normal básico virgen extra así que bueno, en este caso pues voy a probar con ella este producto a ver qué tal nos va y otro pack que nos han regalado es este de Isdin yo es el que estoy utilizando ahora mismo con Emma, con mi hija mayor estoy muy contenta también con él y bueno, tanto el pack, el otro como este suelen costar alrededor de entre los 15 y los 20 euros creo que el de Munchella ronda más el tema de los 20 euros porque tiene más productos y este que es más básico solamente tiene gel, shampoo con la crema hidratante y la pomada creo que sale a unos 15,90 o algo así ya os digo que tanto uno como otro nos lo han regalado así que no sé el precio exacto si lo encuentro en algún lado os dejo el enlace en la cajita de información ¿vale? bueno y para terminar con el tema de higiene os comento, ¿vale? os dejaré alguna fotito por aquí que bueno, también las que me seguís por Instagram la habéis visto nos regalaron la bañera Stop Flexi ¿vale? que es súper mona para María y la verdad que está muy bien porque sale solamente 57 euros ocupa muy poquito espacio que es lo que buscábamos en esta ocasión en este segundo embarazo y bueno ya haré algún vídeo con el tema de los imprescindibles para el bebé para llegar al bebé y os mostraré cómo es y cómo la utilizamos pero bueno os dejo por aquí una foto para que veáis cómo es ¿vale? y bueno ahora pasamos a uno de los productos que no sé si utilizaré o no utilizaré que es el tema de los chupetes con mi primera hija no tenía una caja entera llena de chupetes porque nos regalaron un montón con muchas frases bonitas y con con muchos dibujos preciosos además con todo tipo de tetillas y todo pero no hubo éxito en el sentido de de que mi hija pues cada vez que se le ponía el chupete le daban como arcadas y bueno no le gustaba nada la sensación ningún ninguna marca ningún modelo ni nada así que se quedaron todos nuevos y se quedaron ahí en de recuerdo simplemente con María con mi segunda hija bueno pues queríamos tener el mismo detalle en este caso mi hermano y hemos elegido la marca Tutete que personalmente a mí me encanta en un montón de productos y os enseño ¿vale? este este pack ¿vale? nosotros hemos cogido un pack de tres chupetes personalizados en este caso dos le pusimos el nombre de la peque que es María y en un tercero pues le pusimos que la pequeña de la casa ¿vale? porque eso hace la pequeñita de la casa y y bueno pues los colores los querían más bien en tonos neutros combinables con con el tema de la ropa que pueda llevar así cogimos este un poquito más llamativo en rosa fusia y el y los otros dos en rosa más pastel y en blanco además junto con este pack que creo que este pack sale unos 13 euros creo recordad no me acuerdo pero sale el pack muy muy económico viene con las con las tapaderas que yo con con este tipo de cosas me gusta que estén protegidas y todo eso y además también cogimos el chupetero personalizado el más simple vamos más básico con con su nombre el el pedido no salió concluido con los gastos de envío y todo en 23 euros con 43 ¿vale? ese fue el precio ya están totalmente preparados por si María decide venir pues ya lo tiene todo limpito y si lo quieres pues lo puedo utilizar aunque sí es verdad que en mi caso los primeros meses no apenas se los voy a ofrecer porque quiero darle el pecho y el tema del chupete puede interferir con la lactancia así que bueno exceptuando que sea necesario no lo vamos a utilizar pero bueno ya lo tenemos aquí por si la peque los quiere otra de las cositas que nos han regalado vale en este caso nos han regalado es un baby sack es un saco pero es un saco que se convierte en manta os lo enseño vale este es el saco y bueno tiene aquí su cremallera con unos clips que hace que se abra totalmente es super suave vale su precio más o menos no sé exactamente pero su precio más o menos está en unos 15 euros vale lo veis es una manta pero que se convierte en saco la la facilidad que tiene este saco a mi me va a venir genial porque para incluso para dormir a la peque creo que que va a estar super calentita ya sabéis que ya llega en el noviembre y creo que este tipo de de saco le va a venir genial porque en el capazo la puedo meter con con el saquito si veo que que hace mucho frío yo creo que es una de la de los regalos que tengo que le he visto un montón de funciones con mi pequeña o sea con mi hija la mayor no no tuve este tipo de de producto tuve un saco normal y corriente de del capazo y y bueno pues ha sido un regalito que nos ha hecho mi madre y yo estoy super contenta vale así en este caso es que vamos nos lo ha regalado hace poquito y no todavía ni le he quitado la etiqueta pero bueno está super bien además vamos aguanta bastante porque por lo que he visto en la web es hasta hasta el año o sea que está super bien las medidas según viene en la etiqueta es de 80 por 90 centímetros y su precio ronda aproximadamente no sé si lo he dicho los 15 euros vale aún así bueno si lo encuentro por ahí en en el enlace pues os lo os lo pongo pero ya os digo me parece genial yo estoy super contenta con este regalo y bueno para finalizar lo que es el el vídeo que es la parte que creo yo que más nos gusta a todas os voy a enseñar algunos conjuntitos que le cogía a la peque para le cogía la peque en Carrefour y bueno yo siempre en otros vídeos de 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 ropa que os he enseñado de de las pequeñas siempre os digo que Carrefour es una de la de los supermercados que en cuanto a textil me encanta es un básico porque la calidad precio es estupenda os voy a empezar con enseñar mira cogimos este pack que es de dos bodys me encantó porque son ideales vale es uno con estrellita y otro con con el osito ahí en medio este pack salía en 11 euros vale y lo que más me gusta de estos bodys vale es que son un poquito más así más arregladitos se les puede poner un chalequito una rebequita y y ya simplemente el body con el cuello camisero a mí me suele gustar bastante vestirlas así y bueno en esta ocasión he cogido los tonos grises porque creo que que son ideales vale entonces pues yo lo recomiendo vuelvo a decir como en el vídeo anterior que os comenté de la pequeña que siempre recomiendo que los bodys se abran totalmente vale que sean abiertos por la parte de delante porque es mucho más cómodo a la hora de de vestirlos vale así que bueno este es uno de ellos precisamente cuando vi los bodys también vi este esta parte de abajo que es chándal vale y me encantó o sea es algo que no pude resistirme porque es ideal su precio es de 9 euros creo recordar más o menos y bueno me encantó o sea es que estoy deseando ver los rellenos porque es que es una una monería y para finalizar en cuanto a ropa porque de Canefur le cogí este conjuntito vale vienen por separado es este chaleco que tiene la estrellita aquí es abotonado en la en la parte de atrás vale y me encantó por la textura el color es lo que más me gustó porque bueno mi primera hija cuando nació tenía mi primera hija cuando nació tenía un tipo de 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 rebequita más que chaleco de este mismo color y quería bueno que tuviera algo así parecido y bueno después están estas ranitas cubrepañal vale que son ideales me encantan y bueno el precio del chaleco es de 11 euros la ranita cubrepañal era de 9,99 y los leotardos compré un pack que venían estos y unos en rosita es que no los tengo aquí ahora mismo pero eso no lo puedo enseñar y creo que los leotardos harían el pack de 2 a 8 euros no sé si era 7,99 o algo así vale y nada me encanta y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os he enseñado las últimas compras y regalitos que van llegando ya para la peque que nace muy pronto muy pronto esperemos que no se retrase mucho porque tenemos muchas ganas de verla y nada ya sabéis que sigo activa en las redes sociales sobre todo en Instagram que es donde más publico y donde más me me veis y y por supuesto en el blog que es donde publico todos los martes a las 6 deditos arriba